Un poquito la campaña, ¿cómo andamos? Hola, ¿qué tal? Ahora, ¿se come menos en las campañas? Porque en una época se acordaba mucho en las campañas. ¿Me siento acá? Por favor. Permiso. Se come menos, sí. ¿Sí? Yo, por lo menos. ¿Por qué? ¿Empanadas? ¿Asados? Me parece que es la ansiedad que te hace que por ahí pases de largo el almuerzo o muchas veces la cena. ¿Y se usa mate para paliar? Sí, mate, mate. Mate, mate para paliar la ansiedad de la campaña. ¿De quién fue la idea del aviso de Tombolini? ¿Qué ha generado comentario? A mí me encanta el aviso, pero ha generado... No sé, presupongo que todo el mundo lo vio, no sé. Sí, sí, sí. Es una joyería, no sé, busquémoslo. Es una joyería, una mujer muy sensual el aviso. Claro, arranca con una mujer muy sensual donde uno no sabe a dónde va el aviso, regalále en un día especial, va al lugar donde se ven joyas y de repente aparece, que no sé Matilda cómo se llama, esa maniquín de... No, como un busto donde ponés... Un busto donde se ponen la joya, aparece una tira de asado. Sí. Y es un remate fuerte. Que la plata no alcanza. Que la plata no alcanza. Sí. Hoy hay otro, digamos, que también hizo Matías de una botella de aceite, que en realidad es un perfume para el hombre. En realidad lo que refleja es lo que por ahí no estamos discutiendo en este momento y es lo que debiéramos de estar discutiendo, que es que la plata no alcanza. Y me parece que es una forma de Matías transgresora de plantear que hay que dar esa discusión, que la verdad es que en la Argentina nos permitiría rápidamente bajar los precios, eliminar el IVA en los productos de la canasta básica, en la carne, en el pan, en la harina, en los fideos, en el aceite. Y para un jubilado eso representa entre 450 y 600 mangos por mes. Absolutamente. Para una familia promedio de la Argentina de 1.000 a 1.200 pesos por mes. Y además con plata que ya está en el presupuesto. Primero, el gobierno le bajó los impuestos o le regaló el impuesto a las ganancias a los bancos internacionales. Vienen a la Argentina, timbean contra las LEVAC, se vuelven a llevar la plata y les eliminaron el pago de impuesto a las ganancias. El que timbea no paga impuesto a las ganancias y resulta que un jubilado por prender la hornalla, por prender la luz de la casa, o por ir a comer, o por ir a comprar comida, paga impuestos. Me parece que es cuanto menos un llamado de atención para que de alguna manera pongamos en discusión este tema de la comida y este tema de las tarifas. A ver, pongamos el aviso. Por si alguien nos lo...